Rodeados de futuros profesionales de la comunicación en el espacio en el que diariamente se forman. En el estudio de radio y televisión del Campus de los Jerónimos se han dado cita dos referentes del panorama deportivo nacional en sus respectivas materias para presentar la Cátedra de Periodismo Deportivo de la UCAM. Al frente de este proyecto el periodista Jesús Álvarez, que afronta el reto con ilusión y muy agradecido a la institución académica. Además estoy encantado porque efectivamente esta es la gran universidad del deporte en España. Aquí hay matriculados más de 100 deportistas olímpicos y más de 4.000 practicantes de deporte. Entonces esto es estar como peces en el agua. Enseñar periodismo deportivo en un sitio donde la mayoría de los alumnos o gran parte de los alumnos o una parte muy cualificada de los alumnos son deportistas de élite pues para mí también es un motivo de satisfacción y orgullo. Con la puesta en marcha de la Cátedra de Periodismo Deportivo, la UCAM busca ofrecer a las nuevas generaciones fórmulas que permitan que estén cada vez mejor formadas. Para eso se crean este tipo de cátedras donde no solo habrá una cátedra del deporte sino también habrá máster en periodismo deportivo donde pueden conocer y pueden aprender todo lo que se practica en el periodismo deportivo diario. O sea, no hace falta estarse cinco años o cuatro años para un grado, para un título de periodista deportivo porque yo creo que lo primero que hay que ser es periodista y después ya la especialización, ya cada uno cogerá la que sea pero dentro de la especialización del periodismo deportivo pues dar las claves o dar las referencias más destacadas para poder realizar una buena práctica del periodismo deportivo en nuestro país que tiene mucho que cubrir, mucho que contar. En el ámbito deportivo los medios de comunicación juegan un papel esencial, en ello ha incidido el secretario de Estado para el Deporte. Los éxitos del deporte español, una parte muy importante es el rol que juegan los medios de comunicación que tratan con tanto cariño a nuestros deportistas que les hacen llegar a toda la sociedad sus resultados que son ese vínculo afectivo que permite que luego las empresas se involucren, las universidades como esta se involucren y por eso pues consideramos que es muy importante la formación de los profesionales de la comunicación en deporte. En este sentido Miguel Cardenal ha recordado que toda la ayuda que se preste al deportista y a la alta competición tiene una importante repercusión en la sociedad. ...y me propuso...